Rosalía y Raúb Alejandro anuncian su ruptura. Los cantantes terminan su compromiso. Los detalles. Rosalía y Raúb Alejandro han puesto fin a su relación amorosa. Fuentes dicen a Bufeo TV y que a pesar del amor y el respeto que Raúb y Rosalía tienen entre ellos, ambos acordaron terminar su relación y compromiso. La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja que anunciaron su compromiso en marzo del 2023. A un año y tres meses de hacer oficial su noviazgo Rosalía y Raúb revelaron en su video musical Beso que estaba en camino al altar. El videoclip muestra momentos felices de la pareja y muestra el anillo de compromiso al final. Los artistas, ambos de 30 años, también colaboraron en los temas Vampiros y Promesa. Su historia de amor acaparó titulares y conquistó corazones durante sus más de tres años juntos. Si bien surgieron rumores de romance después de que la estrella española compartiera fotos montando en moto con él, reggaetonero a finales del 2020, la pareja mantuvo su relación muy privada durante los primeros meses. La pareja confirmó su noviazgo en septiembre del 2021, en el día del cumpleaños 28 de Rosalía, fecha que ella celebró rodeada de globos rosas y sus seres queridos frente al mar. El 14 de febrero del 2022, Raúb Alejandro le abrió su corazón a Rosalía, llamándola el amor de su vida y la persona más extraordinaria que he conocido. En sus Instagram Stories, el cantante puertorriqueño dijo sobre su motomami, no saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa. Nuestros mejores deseos en esta nueva etapa para ambos.